Aquí es donde quiero estar. ¿Dónde tenemos que estar? ¿Dónde debemos estar? Hay que estar en el lugar justo en el momento preciso. No es lo mismo estar dentro que estar fuera. No es lo mismo entrar que salir. Estar dentro siempre es mejor. ¿De dónde vienes? Dentro de algo siempre está mejor. ¿De cambio? Lo único que importa es pertenecer a algo. Fuera siempre hace frío. O calor. O llueve. No hay nada como salir de algo. Para entrar a algún sitio. Una puerta es siempre una llegada a algo. Una portería también es una puerta. Hay que protegerla, vigilarla. Hay que evitar a toda costa que ningún elemento foráneo entre en ella. ¿Foráneo? Sí, foráneo. ¿Tú eres foráneo? ¿Yo? Sí, tú. ¿Te refieres a si vengo de fuera? Sí. ¿De fuera de dónde? No sé, de fuera. ¿De fuera de aquí querés decir? Sí. ¿De fuera de la portería? No, hombre. ¿De fuera del estadio? No, ¿qué no? ¿De fuera de dónde? ¿De fuera? ¿De fuera del barrio? ¿De fuera de la ciudad? ¿De la comarca? ¿De la demarcación? ¿De fuera del mojón? ¿Del límite territorial? ¿Del límite vicinal? ¿De la línea divisoria? ¿De fuera de dónde? ¿Del hemisferio norte? ¿De fuera de la tierra? ¿Qué te refieres a si vengo de fuera de la tierra? ¿De Marte o de Júpiter? ¿No? ¿Eso creéis? Quizá venga de más lejos. Quizá venga de la galaxia en el O355 o de los cómines del universo. ¿O puede que me haya llegado hasta aquí reptando a través de un agujero de gusano? ¿O puede que me he escupido un agujero negro? Vale, vale, lo he entendido, lo hemos entendido. ¿Ustedes lo han entendido? ¿Lo han asimilado? ¿Se han impregnado de fina ironía? ¿No he sido rápida? ¿Lo he pillado? ¿Ustedes lo han pillado? Yo creo que sí. Yo estoy seguro de que no. ¿De que no qué? De que no lo han pillado. De que no lo tienen pillado. De que nunca han querido fiar. Ellos nunca han querido cruzar la línea. Cuando el balón cruza la línea y se mete entre los palos, siempre es mejor. ¿Qué línea? Cuando cruzas una puerta, aunque sea estrecha, siempre es mejor. Su línea. ¿Tu maravillo siempre cruzarlo? La línea que separa su mirada de la tuya. Cuando cruzas algo, sea lo que sea, siempre es mejor. Cruza la primera mirada, es difícil. No es lo mismo que el pez esté fuera de la red que dentro. Y cruzar un río, un mar también. Nosotros estamos dentro. Desierto, en la valla. Nosotros ahora estamos dentro. Este es mi pinistera. Igual que el balón está dentro de la portería. Esta es mi pinistera de qué otra. Dentro de brazos. Y aún así, siendo mucho más fácil, siendo infinitamente menos peligroso, ni lo intenta. Cuántos peces caben en la red de una portería.